55 TV totalmente sumergidos. Gracias por conectarse el día de hoy a nuestra edición de noticias. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como 55 TV totalmente sumergidos, Tele Morisco y 55 TV. Las tres noticias más importantes del día de hoy aquí en 55 TV. La primera noticia del día es la investigación que la Fiscalía General de la Nación acaba de abrir contra María Isabel Lujo. Recordemos que ella estaba desempeñándose como ministra por las presuntas irregularidades que se tienen en más de 100 contratos que se firmaron de un día para otro. La Fiscalía acaba de determinar que entrará en proceso de investigación para determinar qué fue lo que pasó y acontecer y esclarecer los hechos. De esta manera quedaría pendiente saber qué fue lo que pasó para que 106 contratos fueran firmados de un día para otro. Por otra parte también la Fiscalía anunció que abrió una investigación preliminar en contra de la financiación o el proceso de financiación de la campaña del presidente electo Gustavo Petro en donde buscan establecer de dónde ingresaron los dineros que según el señor Benedetti en los audios que salieron en esta semana logró determinar y decir que habían bastantes dineros que habían entrado y aduciendo que muchos de estos dineros no habían sido totalmente declarados de forma normal. A lo cual directamente la Fiscalía General deberá dar un dictamen de saber qué fue lo que pasó y está aconteciendo. Por otra parte el día de hoy los representantes del ELN acaban de anunciar que efectivamente el cese de fuego bilateral por parte del gobierno y ellos iban a tener una serie de cambios que de una manera u otra no son totalmente claros para la mayoría de personas en redes sociales. Dichos cambios dicen que pueden seguir realizando y no se incluyen procesos de extorsión, secuestros y todo lo que tiene que ver con cobrar tributos o dineros a personas que estén erradicadas dentro de sus territorios como ellos lo enumeran. Esto ha levantado un sinfín de críticas entre ellas senadores de oposición como Paloma Valencia en el cual dicen que es una vergüenza que se siga hablando de este proceso pero que a este momento no se esté dictaminando o asegurando algún tipo de proceso de una paz duradera pero sí se esté dando ciertas garantías por parte del gobierno. Cuéntenos, ¿qué opinan ustedes de las noticias del día de hoy? Coméntenos aquí en 5.5 TV totalmente sumergidos. Soy Alec Rosso y fue para mí un gran placer acompañarnos en esta edición. Que tengan excelente día. Hasta luego. Hola, ¿qué tal amigos de Telefónico TV? Hoy tenemos toda la información deportiva para ustedes. Tenemos noticias del fútbol nacional e internacional y es que las competiciones europeas cada vez siguen más vigentes. Se despide Messi y Sergio Ramos en el PSG, honrados y homenajeados en su despedida. El jugador argentino se va para el fútbol estadounidense mientras que el español se va para Arabia Saudita. En más del fútbol internacional, venimos para Sudamérica y es que los clubes nacionales subieron representación el día de ayer. Desafortunadamente, el nacional cayó goleado 3 por 0 en su visita a Olimpia de Paraguay, pero ya se ha clasificado a los octavos de final de la Copa con Nuevo Libertadores. Por su parte, el Tolima perdió también en su visita a Sao Paulo 5 por 0. Se vino goleado al conjunto albirotinto de tierra brasileña. Queda eliminado de la Copa Sudamericana. En más, el conjunto poderoso de la montaña, Independiente Medellín, logró vencer 1 por 0 en su visita el día de ayer y también sigue con vida en búsqueda de la clasificación a octavos de final en la última jornada. En el estadio Nemesio Camacho del Campín, Independiente Santa Fe hizo valer su localidad y venció 2 por 0 por la Copa Sudamericana. De esta forma también llega con vida a la última jornada de la fase de grupos. Esto es lo que pasa en el fútbol internacional. Y en más noticias deportivas, les cuento que en los Juegos Parapanamericanos Juveniles, Colombia lidera el medallerío oficial. Algo de orgullo en tierra colombiana y es que este jueves tuvo lugar el sexto día de competencias en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2023 en la bella capital de la República, en Bogotá. Y Colombia obtuvo una importante cosecha de medallas que le permite liderar la tabla general. Así que mucha atención y es que Colombia sigue líder de medallería en este importante certamen con 58 medallas, 32 de oro, 15 de plata y 11 de bronce. En segundo lugar viene Argentina con 57 medallas de oro, 24 de oro, 17 de plata y 16 de bronce. Colombia sigue líder de este importante torneo a nivel internacional.